¡Hola y muy buenas familia! Acá AFronKicks En un nuevo episodio Para esta nueva serie AFronKicks Darker Y estamos en un nuevo bioma Que es el bioma nevado A ver Cómo va esto de FPS Creo que lo tenemos que bajar un poquito Vamos a ver Estamos en dificultad difícil Le ponemos el candadito Candadito que sí, como siempre Gráfico, dos chunks Si Ahí está 60 FPS Estamos bien de FPS Y A quienes les encanta la nieve Esto es De toda la vida Me hace la casa Está Por acá Así que vamos a talar Nuestros primeros árboles Y aprovechando el frío Que hace acá en Buenos Aires Yo me acabo de tomar una rica Chocolata Estoy emponchado Está para ponerse dos medias Dos para de medias, dos pantalones Talamos Estos son los típicos árboles que no se talan Talamos 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 A ver Encima no tengo los volúmenes. Mientras talamos le aumento el volumen un segundito a esto, a ver. Ahí está. A ver si escucho bien. Parece que es todo... No, no. Acabo de shiftear. No. Se reinicia la talada del árbol. Vamos a tener que esperar. Que contarles chicos. Tuve que ahorrar los otros videos porque me sentía un poco mal. Me agarro... Como una especie de nostalgia. Como una especie de... Malumbrada y dije... Es como que yo sentía que estaba trabajando en vano. Y como que... No sé como cuando te da esa sensación de que está haciendo algo y que no lo está haciendo... Recompensado. Bueno esa sensación. Así que esté feo. Pero bueno. Acá estamos de vuelta. A full con todas las pilas. Y... Con muchas ganas de estar con ustedes. Aunque sean más poquitos. Tengo muchas ganas de jugar con algún suscriptor. O algunos suscriptores. Así que... El que quiera unirse a mi mundo. Estoy en Java versión. Tengo mods de pocos requisitos. Son creo que 14 mods. 16 mods. Se cae el árbol. Se cae el árbol. Toma. Fuaa. Por fin. Ahí está. Lo llevamos todo. Esto es para piña de abeto. Esto no sé qué es. De vos... ¿Qué dice? De vos... Dexium. Voces. Veintitrés boxes. Veintitrés jefes. Veintitrés jefes. Tenemos el... Just in Assystems. Que esto se ocultaba. No sé si controlo. Controlo. Ahí está. Lo ocultamos. Este es el idioma. Este es el idioma en que quiero estar. Acá están los polares. Ahí tenemos nuestra primera fuente de comida. Vamos a... Vivir como... Los pingüinos. Comiendo un pescado. Los pingüinos comen pescado. Jejeje. Mal. A ver. Celuna nevada. Bajamos un poquito ahí. Ah. Está congelada el agua. Está congelada el agua. Está congelada el agua. Ah. Que me... Que me hago. Que me enfrío. Que me enfrío. Que me hago. No. 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 No se vayan. Se muere el agogado el tipo. Me fabrico una mesa de crafteo y listo. Ahí estamos. Tengo el sophisticated backpacks. Mochilas sofisticadas. En castellano. En spanglish. Un poquito por acá. Pico, 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 p Y falta el hacha Vamos a desperdiciar, a ver ¿Dónde estamos? Estamos en... Yo sabía, si rompía acá había piedra Era de toda la vida La edad de piedra Pero eso he conseguido Ahí estamos, o sea suficiente O sea fue el cardumen No importa No importa, no importa, no importa Un pico de... Piedra Un hacha Hay quienes les gusta jugar con el hacha Hay quienes... Prefieren la espada Yo prefiero la espada a full Morir Tiene más velocidad de daño Al hacer daño digo Al hacer daño digo Y nos sobró 4 de... Piedra Nos cae la noche Que no tenemos donde dormir No es sorpresa con la tinta Ahí estamos Vamos Uno... No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Jugla? ¿Qué es eso? ¿Unas hojas flotando? ¿Qué es eso? No nos dio el pescado No nos dio el pescado Que atrevido Vamos a tener que pasar la noche acá Vamos a tener que pasar la noche acá Terminamos Eso es lo que vamos a hacer, miramos Aprovechamos de usar los recursos Aprovechamos de usar los recursos Un segundito, un segundito Esto si no se hace bien Si no se hace bien No se hace bien No se hace Si no se hace bien No se hace Fuera abajo Flash Cimberela Cimberela Está fresquita el agua Está fresquita el agua ¿Qué quería este? Ah Juegan así, eh Comida ¿Qué video? Casamostruos You know Let's death ¿Y qué va a hacer? No, no Fantasma Mi conocimiento sobre la muerte ha incrementado Dice Para los que no saben en inglés Tierra Ahí está Ahí está Tapamos Tenemos Soul Powder Y Gave Dust Tenemos Mesa Por acá Por acá Por acá Un horno por acá Un horno por acá Y tenemos 8 de carbón Mientras vamos picando Aprovechamos la luz del horno Aprovechamos la luz del horno A fuego de la salud Que nos provee el horno El hornazo Yo no se la distribución de los minerales en la 1.19.2 Estamos en la 1.19.2 Porque por ejemplo En la 1.18.2 En la 1.18 En la 1.18 Te aparecía que el carbón Como por ejemplo En este momento Te aparecía Que estaba En la capa 90 y algo En su máxima En su máxima Cantidades Eso En su máxima Cantidades Eso En su máxima Cantidades Eso En su máxima Cantidades Cantidades Eso En su máxima Eso En su máxima ahi esta, se va a poner el ronro y ahora creo que en la 18 1.18 1.19 cambio vamos a poner 2 y nos llevamos asi ahi estamos cuando caen la noche y no tenes nada de comida y no tenes nada de cama para dormir no hay nada que hacer mas que minar no hay nada que hacer mas que minar no hay mas nada que hacer mas que minar altura altura 37 al 16 a la altura de 16 encontramos la maxima cantidad de hierro mas que nos vamos un diafago seguimos picando aguante cobagüila eh un saludo para todos los de cobagüila ahi en mexico un saludo para todos los de tamaulipas y guadalajara yo quisiera ir a mexico un dia ahi estamos cuanto esta? esto es 16 llegamos esto es el pico de hierro gotic ore dice dice ahí arriba esto es retrol esto es retrol porque dice ahí arriba con pico de de que esta habilitado para picarse con pico de madera pero retrol tiene el tic verde y todo viste pero no no se puede porque vos lo picas con el pico de este de madera y no te la no te dan el mineral el mineral así que es retrol el juego 18 de carbón en que momento pique este de carbón dios mio dos picasos mas santo padre oro no este no se puede picar en un pico de pero alrededor del oro puede haber hierro no 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 vale idea vale idea ah son tres túneles así en paralelo Porque I know what I'm doing Yes, yes, we found, we found Iron Yes Quiero que el nuestro nos alcanza En 8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 Aperchamos y picamos más En Puerto Rico se goza la vida La vida se goza Se goza la vida Qué frío que hace, ¿no? Encima creo que estamos picando debajo de la nieve Bosque, no bosque Acá no dice bosque Más hierro Ven Hay que pegar en la capa 16 Ahi estamos, 10 Luz al cuadro Supply, supply Y firmó un alígido de desalojo F5 Y Ahí está Media barra de cora Escucha tu cora Ato teme ese rock set De rock set Ahí estamos Ahí estamos Y seguimos con el granito Pero nada nos impedirá concretar nuestro objetivo Activo Activo Mi carta trampa ¡Caiba! 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 Tienes que creer en el corazón de las cartas Solo así podrás vencerme Ponos el tablero, el truco Ponos el tablero, el truco Acá Y con un pico más Estamos No tengo mucho que contarles chicos Novedades Salió mi hermano de la operación Salió mi hermano de la operación muy bien Esto fue hace unas dos o tres semanas Que lo operaron Y salió todo re bien Y estábamos todos muy contentos Acaba de tener la vuelta de la casa Pero fuera de eso No había nada En particular en mi vida Vaya Lo es siempre Ejercicio Menguin Menguin Para quedar como valor Farquhar Ahí estamos Y llegamos A nuestro destino Ponemos Esto por acá Esto por acá Y cocinamos Y como somos tan piola Ponemos la mesa de truco acá Y hacemos otra Y hacemos otra Esta Ahora tengo que dejar el episodio de hoy Porque si no se hace más largo En el siguiente episodio No se lo pierdan Porque vamos a estar Buscando un poco de comida Un refugio Nuestro primer refugio Vamos a hacer Y Vamos a ver Si encontramos Si encontramos alguna aldea Así que Estén atentos Al siguiente episodio Suban los videos Día por medio Y bueno Que decirles Muchas gracias por ver este capítulo Un fuerte abrazo Y nos vemos En el siguiente episodio De From Kicks Darker Darker Adiós Chao